La Pulsión de Otros Cuerpos Me hallo sumergida, de otras almas, de otra piel, de otra materia gris, que sin embargo es la mía. Y las oigo gritar, resignadas sobre rodillas invisibles, buscando amor en sobres vacíos, rescatando sueños a un futuro que no existe. ¡Corre, mujer, corre! Belleza eterna, femenina, hembra, dama, señora, esposa, compañera, amiga. Y las veo llorar, rescatando sueños a un futuro que no existe, dibujando el temor desde sus antifaces grises. ¡Corre, mujer, corre! Belleza eterna, femenina, hembra, dama, señora, esposa, muchacha, amiga. Y las siento llorar, su mundo de sueños, herida sin compasión en el transcurrir de un tiempo que se desva, en la certeza de que aquellas golondrinas ya nunca más volverán. ¡Corre, mujer, corre! Belleza eterna, femenina, hembra, dama, señora, compañera, esposa, muchacha, amiga. Y la sueño, la sueño cuando le ganan el pulso al miedo, destrozando la conciencia de los que miren hacia otro lado, pintando de color mil quinientas sonrisas, volviendo a ser ellas, belleza eterna, femenina, hembra, dama, señora, compañera, esposa, muchacha, amiga. ¡Gracias!